Es hora de partir mar adentro y no voy a esperar Él vendrá para ir mar adentro y lo voy a esperar Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar Quiero sentir tu amor y volver a nacer Quiero decirte ven, mi valga es tuya Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos No temo navegar, si está mi Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes Y en este domingo, tiempo final del año litúrgico, fiesta solemnidad de Cristo Rey Y nos disponemos ante la misericordia de nuestro Dios a pedirle el perdón de los pecados cometidos Defensor de los pobres, Señor, ten piedad Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad Señor Dios Todopoderoso, ten piedad de nosotros Perdona nuestros pecados y condúcenos a la vida eterna Amén Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Señor te alabamos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Tú eres el Cordero Él quitas el pecado Tú eres el Hijo del Padre Ten compasión de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Tú solo eres Santo Tú solo Altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Ofrezcamos especialmente esta Eucaristía por la jornada cívica en nuestro país Para que sea una fiesta de respeto y de esperanza Oremos Dios Dios Todopoderoso y eterno Que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo Rey del Universo Te pedimos que la creación entera Liberada de la esclavitud del pecado Te sirva y te alabe Eternamente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Daniel Yo estaba mirando en las visiones nocturnas Y vi que venía sobre las nubes del cielo Como hijo de hombre Él avanzó hacia el anciano Y lo hicieron acercar hasta él Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas Su dominio es un dominio eterno que no pasará Y su reino no será destruido Palabra de Dios Te alabamos, Señor Reina el Señor revestido de majestad Reina el Señor revestido de majestad Reina el Señor revestido de majestad El Señor se ha revestido, se ha ceñido su poder Reina el Señor revestido de majestad El mundo está firmemente establecido No se moverá jamás Tu trono está firme desde siempre Tú existes desde la eternidad Reina el Señor revestido de majestad Tus testimonios, Señor, son dignos de fe La santidad embellece tu casa A lo largo de los tiempos Reina el Señor revestido de majestad Lectura del libro del Apocalipsis Jesucristo es el testigo fiel El primero que resucitó de entre los muertos El Rey de los reyes de la tierra Él nos ama y nos liberó de nuestros pecados Por medio de su sangre E hizo nosotros, de nosotros, un reino sacerdotal Para Dios, su Padre A Él sea la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Amén Él viene sobre las nubes Y todos lo verán Aunque aquellos que lo habían traspasado Por Él se golpearán el pecho Todas las razas de la tierra Así, sí, así será Amén Yo soy el Alfa y la Omega Dice el Señor Dios El que es, el que era Y el que viene El Todopoderoso Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor Pilato llamó a Jesús y le preguntó ¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús le respondió ¿Dices esto por ti mismo? ¿O otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió Mi realeza no es de este mundo Si mi realeza fuera de este mundo Los que están a mi servicio habrían combatido Para que yo no fuera entregado a los judíos Pero mi realeza no es de aquí Pilato le dijo ¿Entonces tú eres Rey? Jesús respondió Tú lo dices Yo soy Rey Para esto he nacido y he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad El que es de la verdad Escucha mi voz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos Llegamos al final del año litúrgico en esta solemnidad de Cristo Rey del Universo Hemos caminado un año con Jesús Siguiendo especialmente el Evangelio de San Marcos Y digo caminando porque el Señor nos invita siempre a ir detrás de sí A caminar Aprendemos en el camino Y el camino signo, símbolo de nuestra vida, de nuestras existencias Y hoy terminamos este año Celebrando la grandeza La realeza de aquel que nos ha precedido Y que nos ha guiado en la humildad En el camino de la humildad Y para entender esto hoy los relatos nos presentan Dos imágenes poderosísimas Por un lado tenemos la visión Las visiones apocalípticas Y en estas visiones la imagen de aquel Hijo de Hombre al que le fue dado El dominio, la gloria y el reino Y que posee además un dominio eterno que no pasará Que no pasará Y su reino no será destruido Por otro lado la imagen evangélica nos muestra a este mismo Rey Nuestro Señor Jesucristo Que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad Jesús le preguntó a Pilato ¿Eres tú Rey? Y Jesús le ha contestado Soy Rey Tú lo has dicho Pero mi realeza no es de este mundo Mi realeza no es de este mundo Quizás estas palabras de Jesús En este mismo Evangelio de San Juan Nos lleven a otras palabras De Jesús orando al Padre por sus discípulos Cuando Jesús ora al Padre por sus discípulos Dice No te pido que los saques del mundo Sino que los preserves del maligno Ellos no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Conságralos en la verdad Tu palabra es la verdad Hermanos Si nuestro Señor Jesús Ha venido a este mundo Para dar testimonio de la verdad Y sus discípulos Son consagrados Es decir Destinados a la verdad ¿Cuál es el testimonio que les toca dar entonces? Oye, el testimonio que les toca dar Es escuchar la voz De aquel que es la verdad Escuchar la voz de Jesús ¿Por qué? Porque Jesús dice El que es de la verdad Escucha mi voz Entonces lo primero Para aquel que es testigo Y discípulo del Señor Es escuchar Escuchar la voz de la verdad Y quien escucha a Jesús Se deja iluminar por su palabra Se hace testigo de la luz Es iluminado Testigo de la luz Y de la verdad En Cristo resucitado Y así se hace testigo De Cristo Rey En medio de este mundo Por eso Sabemos Y todos tenemos Seguramente La conciencia De que En nuestro mundo Y seguramente Muy cerca a nuestro Muy cerca a nuestro Hay muchas personas Que viven sin fe Que no tienen fe Pero además Viven sin luz Y viven sin la verdad Que provienen de la fe Muchos incluso Hunden su existencia En un mundo De relativismo Que en el fondo Es como vivir En una permanente Desorientación Donde cada cual Se va constituyendo A sí mismo En su propio maestro Y así se alejan E ignoran La verdadera luz La de la palabra Que se hizo carne Por nosotros Sabemos que la palabra Vino al mundo Sabemos que nos manifestó Esta verdad Que Jesucristo Nos amó Nos amó Y nos liberó De nuestros pecados Por medio de su sangre E hizo de nosotros Un reino sacerdotal Un reino de sacerdotes Sabemos que El día de nuestro bautismo Hemos sido constituidos En sacerdotes ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Que cada uno El día de su bautismo Fue constituido Parte De este pueblo Podríamos decir De este reino sacerdotal Que eleva súplicas Al Padre En Jesucristo Por el Espíritu Santo Un reino De adoradores Adoradores De la verdad De la verdad Que es la palabra De Dios Hecha carne ¿Sí? Un reino De sacerdotes Que entonces Ora al Padre Intercede Al Padre Y lo alaba Por la obra Maravillosa Que ha hecho En Jesucristo Al entregarlo Por nuestra salvación Y quien Alaba al Padre Por Jesucristo Conoce el camino De Jesucristo Nadie va al Padre Sino por mí Dice el Señor A los discípulos Por lo tanto Nuestra fe Y volvemos al camino Es una fe Que se vive En el camino En el seguimiento En la escucha Es decir Mientras estamos En este mundo ¿Sí? Debemos seguir Los pasos De Jesucristo Seguir sus pasos Amando a todos Sin excepción Siendo capaces De vivir Una entrega Pacífica Humilde Y silenciosa Como lo hizo El mismo Jesucristo Y así damos Testimonio De aquel que nos ha liberado Por la fe Que podamos entonces En esta solemnidad De Cristo Rey Poner nuestro corazón Nuestra vida Nuevamente a disposición De aquel que nos ha llamado A seguirlo Para que podamos Permanecer Fielmente Unidos a él Y compartir Un día En su reino Eterno Que así sea Les invito A proclamar Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A de venir a juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino Y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos de acumular Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que preparar tu mesa Y que preparar tu mesa se renueve El gozo de saber tu amor Y que preparar tu mesa se renueve El gozo de saber tu amor Pan de nuestra vida Pan de nuestra vida Pan de nuestras vidas Pan de nuestra juventud Pan que hoy entregamos Juntos como hermanos En señal de gratitud Rino de la tierra Pino de la tierra Buena y generosa Rino que ofrecemos Hoy Lleva nuestra lucha Lleva nuestras penas Lleva nuestra sed de amor Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de esa de tu amor. Poremos, hermanos, para que acercando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, te ofrecemos el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, como Sacerdote Eterno y Rey del Universo. Él, víctima inmaculada y pacífica, se ofreció en el altar de la cruz realizando el misterio de la redención humana. Así sometió a su poder la creación entera para entregarte, Padre Santo, el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia y de paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, proclamamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente, de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque tú nos haces dignos de servirte en tu presencia. Humildemente te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Y acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y unidos a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y como pueblo sacerdotal, ofrezcamos al Padre nuestra alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz a nuestros días. Así, ayudados por tu misericordia, podremos vivir siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, Danos la paz, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos da. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 Nos prometiste quedarte por siempre, si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo, danos tu voz, danos sangre de ti. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.